Volvosky finalmente a Atlanta pudo cortar esa racha nefasta de 11 partidos sin ganar tras vencer por 1 a 0 por la mínima a Belgrano de Córdoba con ese gol sufrido primero con el calzazo de Pérez y Colombini terminó convirtiendo en el rebote en una jugada en la que todo Belgrano pidió falta sobre el arquero Lozada y el equipo de Walter Ravitti defendió con un accidente esa ventaja que le costó muchísimo conseguir también un poco el gol es una de las materias pendientes de este equipo bohemio a la hora de poder conseguir en los partidos y tener la ventaja y tras eso quizás Atlanta apareció mucho más compacto tratando de cerrar un poco líneas obviamente relegó mucho en la parte ofensiva para poder mantener el resultado y Belgrano creció en el complemento con las subidas de Diego Novaretti después en el ingreso de los cambios con Ariel Rojas como Fabián Bordagaray dos de los refuerzos del equipo de Guillermo Farré entraron pero no pudieron hacer mucha diferencia en un partido en el que dijimos Belgrano tuvo el tiro en el palo de Juan Pablo Rui Gómez y algunas ocasiones como dijimos un poco en el complemento pero le costó al equipo de Farré hacer pie aquí en Villacrespo y se va derrotado venía con otras expectativas venía a ganar ante Mitre y de hecho un triunfo le acercaba al lote de arriba pero bueno se topó con el corazón de Atlanta y el aguante del equipo bohemio que finalmente pudo cortar esta racha nefasta y negra de 11 partidos sin ganar un triunfazo obtiene ante Belgrano y empieza a mirar de alguna manera con otra perspectiva la tabla porque bueno obviamente este equipo se había preparado de otra manera a la hora de arrancar este torneo cerramos aquí la cobertura en el León Colbosqui de Atlanta triunfazo bohemio por 1 a 0 sobre Belgrano la gran figura del partido nos quedamos con dos el arquero Nicolás Sumaví que tuvo una tajada impresionante en un cabezazo y el golegramente de Nacho Conosmini el gran goleador que tiene el equipo bohemio tres tres tres